Para el uso no hay excusas, lleva tu vida a lo bien. Vamos por más, por más aspiraciones en tu vida. Si vas a robar, que sea un bebé. Por más jóvenes a lo bien, vamos por más. Vamos por más, empleo formal. Vamos a camellar a lo legal. Vamos por más, por más dignidad humana. Tu dignidad y la mía son inquebrantables. Vamos por más, por más oportunidades e igualdad. Mis raíces son el poder de mi generación.